¡Suscríbete al canal! 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 Fusión entre, Pesky Rustito Epic, Especie, Medio Nemuina Medio Desconocido, Híbrido Nemuina Desconocido, Planeta, Nemunimus Cuarto y Desconocido, Habilidades, Vuela y suelta brillos a su rastro, Sucar es la cosa más adorable y hermosa de todo el universo, no hay ser que tenga ojos que puedan verlo sin después estar totalmente atraído por su ternura y sea incapaz de hacer cualquier otra cosa que mirarlo. Suelta un polvo somnífero que deja totalmente dormido a su víctima y lo hace soñar horribles y aterradoras pesadillas, ideal usar esto como tortura para que la víctima suelte información secreta. Después la víctima despierta sin recordar nada. Debilidades Como es más grande que Pesky Dust, vuela más lento. Ni siquiera Toe Dust puede ver su propio rostro sin caer totalmente atraído por su ternura. Los únicos que son inmunes a los efectos de la cara de Toe Dust son seres ciegos como los Bulpimancers, o máquinas y robots que carezcan de emociones e inteligencia artificial. Nombre Selectivamente inmune a hechizos y almana. El estómago de barrigonado está lleno de toda clase de gases químicos, por lo que puede combinar ciertos gases y expulsarlos produciendo distintos efectos. Como su estómago está lleno de toda clase de gases, es inmune a gases venenosos enemigos. Gracias a un gas de feromona, barrigonado es inteligente y conoce toda clase de gases. Mientras gira como ventilador, puede expulsar gases al mismo tiempo, y dejar atrapado al enemigo en una nube de gas. Barrigonado también expulsa gases mientras vuela, y dejar atrapado a cualquier cosa que esté debajo con sus gases. Como las puntas de sus aletas están hechas de metal, puede ser también una enorme sierra cortante. Debilidades Si sus huecos son obstruidos, pierde poder y es incapaz de expulsar gases. Si está atascado en algo no podrá girar sus aletas y producir vientos. No es muy ágil volando. Si algún objeto pequeño se mete en su caparazón, tampoco puede girar hasta sacar la obstrucción. Algunos de los gases de barrigonado pueden afectar a inocentes accidentalmente. Algunos de sus gases son flamables. Los únicos que son inmunes a los gases de barrigonado son aquellos que usen máscaras en insolación. Nombre Frío fantasma Fusión entre Fantasmático y frío Especies Medio ectonurita Medio necrofingian Necronurita Planetas Anurfateos y quimis Habilidades Puede volar Puede ser intangible Puede ser invisible Puede congelar cualquier cosa que traspase Puede poseer otros seres vivos Cuando abre su torso revela una gran cantidad de tentáculos Sopla un poderoso aliento cryogénico que además de congelar cualquier cosa, suelta un viento totalmente potente Gracias a su cryokinesis puede soltar rayos congelantes de sus manos y manipularlos Tiene gran resistencia a temperaturas extremadamente altas o bajas Puede sobrevivir bajo el agua o en el vacío del espacio Tiene gran fuerza en sus dientes, capaz de destruir cualquier cosa de metal al masticarlos Su capacidad de intangibilidad es incrementada, por lo que puede traspasar otros seres y cosas que también sean intangibles Debilidades No puede usar su intangibilidad si está bajo guardia Algunas sustancias solidificantes o electricidad pueden cancelar su invisibilidad e intangibilidad Es débil a la luz del sol Es presa natural de hipnotic Nombre Bestiamante Fusión entre Bestia y diamante Especies Medio vulpinmancer Medio petrosapien Vulpetromancer Planetas Vulpinipetropia Habilidades Puede cambiar la forma de sus brazos a cuchillas o escudos Puede generar varias púas de cristal alrededor de su cuerpo Puede generar cristales del suelo y controlarlos Puede disparar dardos de cristal alrededor de todo su cuerpo Su cuerpo cristalino le permite que láseres y balas reboten en él Tiene un agudo sentido del olfato y del oído Tiene afiladísimas garras y dientes Debilidades Los cristales afilados de su espalda podrían atascarse y dejarlo atorado Las vibraciones sónicas podrían hacer que se caiga a pedazos y también lo dejarían inconsciente Sus sentidos son muy sensibles Por lo que no puede soportar edores fuertes si es resfriado o enfermo Podría disparar dardos de cristal con cada estornudo Y llenado sus fosas nasales con mucosidad Evitando su olfato y oído Antes de seguir hablando Debo recordar que Aquafuego es una de las fusiones vistas en la serie original Pero se veía así El motivo por el que este Aquafuego se veía así de extraño Era porque el Omnitrix estaba roto Pero esta fusión es generada por el Omnitrix Por lo que es una fusión más equilibrada Nombre Aquafuego Fusión entre Fuego y Acuático Especies Medio Pironite Medio Pisxis Volan Piroxis Volan Planetas Piroziquinet Habilidades Puede disparar fuego de sus manos Puede respirar bajo el agua Puede convertir sus piernas en una cola para nadar a gran velocidad Puede crear meteoritos llameantes con los que puede volar sobre ellos Es capaz de disparar fuego bajo el agua Tiene poderosas mandíbulas capaces de destruir metales duros Puede nadar en lava Debilidades Por su parte de Acuático No puede respirar fuera del agua Debido a sus extremidades de fuego lo secan más rápido Todas estas debilidades son desechas en Omniverse Ya que ahora está hecho de fuego Aunque necesita estar en el agua debido a su parte de Acuático Su parte de fuego prefiere evitar el agua Si es resfriado o enfermo Su calor y fuego es reemplazado por la cryokénesis Sin embargo Esta es una ventaja Ya que puede permanecer más tiempo en el agua Es la presa natural de Kravdozer Nombre Astrodakil Rocho Fusión entre XLR8 y Astrodactil Especies Medio Kineceleran Medio Desconocido Híbrido Kineceleran Desconocido Planetas Kinetic Terradino Habilidades Tiene super velocidad Capaz de correr 805 kilómetros por hora Usa su mochila para volar a una gran velocidad Capaz de atravesar a la estratosfera en un minuto Puede correr o volar en círculos para generar un tornado Mientras corre puede saltar a grandes distancias Dispara rayos de energía de su boca Puede sacar unos látigos de energía de sus guanteletes Debilidades Los imanes y los pulsos magnéticos son un problema para Astrodakil Rocho Ya que lo desorientan hasta que no pueda balancearse No puede correr sobre superficies resbaladizas o pegajosas Si su mochila es dañada, es incapaz de volar Nombre Cuatrimungosaurio Fusión entre Cuatro brazos y un mungosaurio Especie Medio Tetramand Medio Vapsasauriano Tetrasauriano Planeta Coros y Terradino Habilidades Tiene super fuerza Aún más poderosa que cuatro brazos y un mungosaurio juntos Puede crear ondas sónicas al golpear sus manos Puede saltar muchas veces su propio peso Puede aumentar su tamaño hasta medir 60 pies de alto y su fuerza incrementa junto con su tamaño Cuando aumenta de tamaño, puede generar una armadura de su piel Debilidades No es muy rápido caminado Si se resfria o enferma, su fuerza se debilita de inmediato Aparte de darle incontrolables estornudos donde expulsa grandes cantidades de moco Debido a su gigantesco cuerpo, le es difícil moverse en espacios pequeños Es vulnerable a la electricidad Es la presa natural de Tiranopede Aunque su super fuerza le permite soportar su peso Pero puede seguir siendo afectado por sus mordidas y seda Nombre Escaraguana Fusión entre Arctiguana y Escarabola Especies Medio Desconocido Medio Mansardil Polar Híbrido Mansardil Polar Desconocido Planeta Desconocido barra Snegi Habilidades Puede disparar un rayo de hielo de su boca Capaz de congelar lava Y cubrir de hielo el suelo para pasar patinando Puede sobrevivir en temperaturas bajo cero Puede sobrevivir bajo el agua Escupe bolas de nieve de su boca Estas bolas de nieve puede absorber cualquier cosa para hacerse más grandes Y escaraguana puede ponerse encima para direccionarlas Para atropellar enemigos Y también pueden explotar en una explosión congelante Puede escalar muros gracias a sus patas Debilidades Si usa su aliento helado mucho tiempo Necesitará recobrar el aliento antes de usarlo para volver a congelar Puede ser herido por sus propias bolas de nieve Y también puede quedar atrapado por la explosión Es presa natural de terror anchula Nombre Pie de Amfibio Fusión entre Piedra y Amfibio Especies Medio Cristal Sapien Medio Ampel Cristal Ampel Planetas Petropía Y desconocido Habilidades Su habilidad especial es la electroquinesis Capaz de disparar energía eléctrica y absorberla Junto a otras formas de energía También con la energía que absorbe Puede dispararla como poderosos rayos ultravioletas Con la misma energía puede generar un escudo O una gran explosión de energía Sus cristales son muy densos Por lo que lo hace durable Sus tentáculos pueden extenderse Vuela Al carecer de huesos puede meterse por zonas muy estrechas Puede respirar bajo el agua Puede ser intangible y electrocutar cosas al traspasarlas Usa pulsos eléctricos para leer los pensamientos de los demás Debilidades Es incapaz de absorber energía cuando no lo esperaba O es demasiado débil para hacerlo Tiene un límite en la cantidad de energía que puede absorber de una vez Es débil contra enemigos que puedan drenar electricidad Aunque sus cristales son muy resistentes El resto de su cuerpo es frágil Por lo que cosas pesadas que caigan sobre lo dejarían inconsciente Puede usar su electricidad bajo el agua Pero si se está utilizando la electricidad al entrar en el agua O solo parte de él está en el agua Él se electrocutará a sí mismo Sus cristales pueden evitar que pueda traspasar ciertas zonas totalmente estrechas Nombre Ecodito Ecodito Fusión entre Dito y Eko Eko Especies Medio Splixon Medio Sonorosian Sonorlikson Planetas Ator y Sonorosia Habilidades Desacta un poderoso grito sónico Puede clonarse infinitamente más rápido que Dito y Eko Eko Su red sensorial permite que sus clones compartan sentidos Pero una diferencia como ventaja Es que si el original es derrotado y dañado Los clones no desaparecerán Puede usar sus gritos sónicos para crear barreras de sonido Caja de resonancia Ecolocalización Y transmitir sus gritos por altavoces y teléfonos Puede respirar bajo el agua Puede duplicar cualquier cosa que sostenga Como no está hecho de silicón como Eko Eko Ningún clon explota si es golpeado por un rayo Debilidades Ecodito Ecodito tiene que volver a ser uno solo De lo contrario Cuando algún clon se convierta de vuelta en Ben o algún otro alien Cada clon desarrollará personalidades diferentes Si un clon es lastimado No se vuelve a recuperar por unas transformaciones después Debido a su tamaño No es aconsejable usar este alien para peleas cuerpo a cuerpo El panunciano es su depredador natural Nombre Radcon Fusión entre Rad y halcón Especies Medio apoplexian Medio desconocido Híbrido apoplexian Desognocido Planetas Apoplexia Y desconocido Habilidades Es muy fuerte Resistente Y flexible Puede cortar cualquier cosa con las cuchillas de sus codos y las de sus manos Es un experto a luchador de corto alcance Ya sea usando sus brazos o las piernas Sus patadas son tan fuertes que pueden enviar a sus enemigos a volar Ruge muy fuerte Es totalmente valiente No piensa dos veces en hacer algo totalmente riesgoso o peligroso Debilidades No puede sostener bien ciertas cosas con las garras de sus dedos Carece bastante de inteligencia Además de no poder controlar su ira Haciendo que se distraiga fácilmente distraído Como discutir con cosas inanimadas También le es difícil parar una vez que comienza a luchar Es hidrofóbico O sea Que le teme al agua Puede quedar débil tras una llave neuronal Algunas señales de frecuencias sónicas pueden ser fatal para él Nombre El peor saurio Fusión entre Un mundo saurio y el peor Especies Medio baxasauriano Medio atrocio Atrozauriano Planetas Terradino Y desconocido Habilidades Tiene super fuerza Puede aumentar su tamaño hasta medir 40 pies de alto Y su fuerza aumenta junto con su tamaño Puede absorber ataques y golpes pesados Y hace un ruido gracioso de goma con cada golpe Literalmente es indestructible Puede sobrevivir a cortes, rayos, incluso estando en lava y ácido Debilidades Aunque sea indestructible Aunque sea indestructible, no es indoloro O sea que tiene que soportar el dolor Es un poco más pequeño que un mungosaurio, incluso cuando aumenta su tamaño Es la presa natural de tiranope Pero como es indestructible, si es devorado existe la posibilidad de que escape de su estómago Pero igual puede ser afectado al ser envuelto en seda, y el gran dolor de sus mordidas Nombre Gran Chuk, o Vomitoncio, según la traducción Fusión entre Uchok y muy grande Especies Medio Gourmand Medio Topustar Gourkustar Planetas Peptos 12 Tormentas Habilidades Tiene gran fuerza gracias a su gran tamaño Su boca tiene múltiples lenguas que se estiran a grandes distancias Puede tragar cosas aún más grandes que las que Uchuk devorra, y almacenarlas en su enorme estómago Puede digerir todo lo que tiene en su estómago, y expulsarlo escupiendo un rayo de energía Puede vomitar un gran torrente de lodo Es muy durable, puede sobrevivir al vacío del espacio, y a temperaturas extremas Debilidades No puede tragar electricidad porque se sobrecargaría en su estómago Es mucho más pequeño que muy grande Como sus brazos son muy cortos, carece de la habilidad de muy grande, de lanzar rayos al no poder cruzar los brazos Nombre Saliva pantanosa Fusión entre Fuego pantanoso, y Spitter Especies Mitad metanociano, mitad esferoide Metaneroide Planetas Metanos, y Scalpask Habilidades Lanza bolas y ráfagas de fuego de sus manos Puede lanzar semillas donde crecen gran cantidad de plantas y espinas que dejan atrapados enemigos Dispara un torrente de lodo que puede ser pegajoso, resbaladizo, conductor, o ácido Es capaz de manipular la agricultura biológica para estirar sus extremidades para varios propósitos Tiene poderoso dientes afilados También puede controlar otros seres hechos de plantas Su composición similar a la de una planta, le permite regenerar partes perdidas de su cuerpo También puede regenerar miembros perdidos de otros seres, y darles parte de su ADN y también habilidades A pesar del tamaño de sus brazos, tiene una gran fuerza También dicha composición le permite traspasar rejas Al no tener fosas nasales, puede sobrevivir en atmósferas tóxicas Debilidades Su olor le hace difícil ocultarse de cualquiera que tenga olfato Puede quedar congelado con el frío, pero puede calentarse encendiendo el metano de sus manos No puede controlar malas hierbas Nombre Cerebro araña Fusión entre Cerebro limón o araña Especies Mitad cerebro crustáceo, mitad aracno chimpancé Cerebro chimpancé Planetas Encefalonus 4 y aracna Habilidades Su enorme cerebro le da una inteligencia masiva Es muy ágil y flexible Puede desatar descargas eléctricas de su cerebro También puede crear un campo de fuerza alrededor de él Puede usar su electricidad para mover cosas telequinéticamente Puede disparar telarañas fuertes como el acero de su cola Puede escalar paredes y techos A pesar de su aspecto, tiene fuerza sobrehumana Puede levitar por un corto tiempo Puede realizar grandes cálculos mentales Puede respirar bajo el agua Las telarañas que dispara también pueden ser electrificadas Debilidades Puede enredarse en sus propias telarañas y también electrocutarse con ellas Explosiones sónicas podrían darle un fuerte dolor de cabeza e impedirle concentrarse Puede ser egoísta, por lo que le hace olvidar hacer cosas fáciles Necesita abrir su caparazón para desatar electricidad, ya que podría dañarse a sí mismo No puede usar su electricidad bajo el agua, porque podría electrocutarse a sí mismo Debido a su forma, no puede realizar saltos hacia atrás No puede tomar cosas con sus pinzas en forma de manos Sus telarañas son resistentes, pero no indestructibles a ciertas cosas, como los rayos ultravioletas de piedra Es la presa natural de Bystoccus Nombre Ultra Rig o Reparex, según la traducción Fusión entre Ultra T y Yuri Rig Especies Mitad mecamorfo galvánico, mitad desconocido Híbrido mecamorfo galvánico desconocido Planetas Galvan B y desconocido Habilidades Es muy inteligente Puede destruir, desarmar o reconstruirlos a diferentes y mejoradas armas usando sus propias manos Puede fundirse en tecnología, para controlarla y mejorarla Tiene extremidades totalmente elásticas Dispara un rayo de plasma desde el anillo de su ojo Debilidades Al estar hecho de metal, es débil al ser electrocutado a los campos electromagnéticos, o campos magnéticos Si esta unido a una maquina, cuando esta es dañada, Ultra Rig también saldrá herido A menos de que su contrincante es una maquina, no es bueno luchando cuerpo a cuerpo Su comportamiento loco lo hace perder el control, e incontrolablemente destruye y construye cosas sin necesidad Muchas de sus creaciones o mecanismos que controla pueden ser inestables e incontrolables, como su personalidad Nombre Fidpair Fusión entre Fidwaki Onepair Especies Mitad Conductoide, Mitad Vladat Vlaductoide Planetas Teslabor Y Anur Vladias Ahora Anur Transil Habilidades Puede absorber todo tipo de energía usando sus conductores Puede usar la energía almacenada para disparar en poderosas descargas eléctricas Puede hipnotizar a cualquiera que mire su ojo También para controlar a los demás, puede escupir unas corrupturas en sus frentes Crea una poderosa explosión sónica si está totalmente rodeado Puede absorber y alimentarse de la energía vital de los seres vivos También puede usar dicha energía vital que absorbe para almacenarla y dispararla como descargas eléctricas Es muy ágil y buen saltador Puede volar y puede hacerlo aún más rápido disparando la energía almacenada como un jetpack Es inmune a la hipnosis de otros Vladat Puede convertirse en un pequeño murciélago como todo vampiro Tiene una visión infrarroja que le permite ver la estructura interna de los seres vivos Puede usar sus antenas para oler señales de radio Debilidades Fidpair debe resistir el impulso para drenar la energía de otras formas de vida Especialmente de seres inteligentes Haciéndolo potencialmente peligroso para sus compañeros de equipo y otros civiles Necesita para absorber otros tipos de energía de vez en cuando para luchar Porque la energía contenida dentro de él se agotan con el uso Se quema fácilmente con la luz del sol No puede tomar el control de la mente de otros Vladat Sus corrupturas no pueden atrapar a seres con piel resbaladiza Cuando Fegpair vuelve a ser Ben, las corrupturas se rompen, liberando a sus víctimas Su hipnosis y corrupturas no afectan a cyborgs y máquinas No puede absorber la energía vital de los ectonuritas, ya que no tienen Nombre Gravrazos Fusión entre Cuatro brazos y gravatac Especies Mitad tetraman, mitad galilean Tetralilean Planetas Coros Y Keplor Habilidades Tiene gran fuerza sobrehumana Puede desatar ondas sónicas al palmear sus manos Puede saltar varias veces su propia altura Tiene la habilidad de la gravitokinesis Puede hacer que cualquier cosa puede flotar o ser totalmente pesada Al pisar el suelo también puede hacer que las cosas floten Puede tomar la forma de un pequeño planeta, flotar, y tener su propia órbita La cual atrapa proyectiles para después contraatacar Gracias a sus brazos extra, su gravitokinesis es incrementada Por lo que puede variar de diferentes maneras la gravedad de dos cosas diferentes al mismo tiempo Cuando toma su forma de planeta, su par extra de brazos pueden soltarse y convertirse en dos pequeñas lunas Cada una con su propia órbita Debilidades No es rápido a pie Si es resfriado o enfermo, su fuerza se debilita de un instante a otro Es muy difícil que se mueva por sitios pequeños Si su núcleo explota, y alcanza una temperatura de más de 50 grados y explota, morirá Si su objetivo cambia su masa drásticamente, su campo gravitacional no funcionará Nombre Cannon Bestia Fusión entre Bestia y Cannon Bolt Especies Mitad Vulpy Mancer Mitad Pelarota Arburiano Pelamanser Vulpinario Planetas Arburia Destruido Y Vulpy Habilidades Tiene un agudo sentido del olfato y del oído Tiene afiladísimas garras y dientes Puede rodar como una bola, y rodar a gran velocidad destruyendo obstáculos y atropellando enemigos Puede resistir calor extremo, lava y ácido cuando está dentro de su coraza Puede llevar gente dentro de su coraza Puede lanzarse como un meteoro desde el espacio a la tierra y resistir el impacto Tiene ligeras púas en toda su coraza Debilidades A veces no controla la dirección en la que va cuando va rodando En su forma cuadrúpeda es muy lento y torpe Sus sentidos son muy sensibles, por lo que podría quedar afectado por un hedor fuerte o sonido agudo Si está enfermo o resfriado, sus fosas nasales se tapan de mucosidad Impidiendo sus sentidos de olfato y oído y dejándole desorientado Nombre Crashoker Fusión entre Shock Squad y Crash Hopper Especies Mitad Gimlinopithecus, mitad Desconocido Híbrido Gimlinopithecus Desconocido Planetas Patersonia y Desconocido Habilidades Sus largas piernas le permiten saltar a grandes alturas y distancias Puede dar poderosas patadas para enviar enemigos a volar Gracias a las púas de su cabeza, puede dar un ataque carga como un carnero Gracias a su gran peso y estructura, cuando da uno de sus grandes saltos, al aterrizar puede causar una gran onda eléctrica Puede disparar electricidad, puede disparar electricidad y la electroquinesis de sus manos, tiene gran fuerza, debilidades Cualquier material aislante cancela su electricidad, no puede estar en contacto con otro metal que electrocuta, porque podría electrocutarse a sí mismo No puede absorber energía eléctrica, solo inyectarla, no puede saltar desde grandes alturas Es la presa natural del Musilator Nombre Acua Insecto Fusión entre Insectoide y acuático Especies Mitad Lepidopterran, mitad Pisces volan Lepicisterran Planetas Lepidopterra y Pisces Habilidades Puede volar Puede respirar bajo el agua Tiene poderosas mandíbulas capaces de destruir metales Su antena luminosa le permite iluminarse en profundidades oscuras Escupe un líquido pegajoso y apestoso de su boca y ojos, que también es flamable y muy pegajoso Como sus alas también son aletas, puede volar incluso si están mojadas Aunque la aleta de su cola es muy fina, también es muy filosa como para cortar metales Debilidades Los químicos y gases venenosos lo debilitan No puede sobrevivir mucho tiempo fuera del agua El fuego y el calor lo secarían muy rápido Su apestoso hedor lo hace difícil de pasar desapercibido Es presa natural de Boglissart Nombre Frankenwolfer Fusión entre Blitzwolfer y Frankenstrike Especies Mitad Loboan, Mitad Transilian, Transiloboan Planetas Luna Lobo y Anur Transil Habilidades Los generadores de su espalda le permiten producir y manipular energía eléctrica y el electromagnetismo Posee fuerza sobrehumana Puede sobrevivir en el vacío del espacio Puede conectarse a máquinas y controlarlas por tecnoquinesis Cuando abre su hocico en cuatro partes, desata un poderoso aullido sónico Tiene agudo sentido del olfato y oído Posee visión nocturna Gracias a sus botas magnéticas, puede escalar superficies metálicas Debilidades Es posible que absorban la electricidad de los generadores que lo alimentan Debido a sus botas magnéticas, es muy pesado y corre muy lento y salta pésimo No puede resistir sonidos muy agudos Nombre Humungosaurio Fusión entre Humungosaurio y Hull Especies Mitad Vaxasauriano, Mitad Polimorfo Vaxasau Morfo Planetas Terradino y Viscosia Habilidades Es indestructible Puede disparar un torrente de lodo ácido Puede disolver cosas con el contacto Puede cambiar de forma Puede regenerarse Tiene superfuerza Puede aumentar su tamaño hasta medir 60 pies de alto Y su fuerza aumenta junto con su tamaño Debilidades Sin su proyector antigravedad Humungosaurio quedaría inmóvil como un charco de baba Es presa natural de Tyranopid Pero aunque pueda escapar de sus fauces y disolver su seda No puede levantar su gran peso Nombre Camastacheon Fusión entre Camaleón y Molestache Especies Mitad Melrinisapien Mitad Desconocido Híbrido Merlinisapien Desconocido Planetas Desconocidos Habilidades Puede mimetizarse con el entorno y hacerse invisible Es muy ágil, flexible y fuerte Puede escalar muros Sus bigotes pueden tomar la forma de púas, látigos, paracaídas, hélices de helicóptero con las cuales puede volar Y grandes brazos con suficiente fuerza como para levantar un camión Su cuerpo resbaladizo lo hace difícil de ser atrapado Puede sacar una púa afilada de la punta de su cola Es muy buen excavador bajo tierra Debilidades Cuando se vuelve invisible su sombra sigue siendo visible Cuando es invisible pero se llena de algo, como pintura, vuelve a ser visible Los Bulpimancer Cianoditas pueden detectar su olor y esencia aún siendo invisible Nombre Diamante Gris Fusión entre Diamante y materia gris Bullet Green Species Mitad Petrosapien Mitad Galvan Petro Galvan Planetas Petropie Galvan Prime Habilidades Puede cambiar la forma de sus manos A cuchillas, escudos, etc. Puede generar otros cristales filosos de su cuerpo Puede generar cristales del suelo y hacerlos levitar Puede disparar dardos de cristal Su cuerpo cristalino hace que balas y láseres reboten en él Es increíblemente inteligente Puede escalar muros Debilidades Aunque es más grande y fuerte que materia gris, es más pequeño y débil que diamante Las vibraciones sónicas podrían hacer que se caiga a pedazos y también lo dejarían inconsciente Como no es pequeño como materia gris Como no es pequeño como materia gris, no puede introducirse por zonas pequeñas No puede respirar bajo el agua, y su pesado cuerpo de cristal lo haría hundirse al fondo y ahogarse Los cristales de su espalda podrían atascarse en algo y dejarlo inmóvil Es la presa natural del Omniboracius Nombre Insneroide Fusión entre Insectoide y Esner O Especies Nitarlepidoptero Nitatefufan Tefufoptero Planetas Lepidopterra y Anurcufos Habilidades Puede volar Al estar hecho de largas vendas Puede cambiar la forma de su cuerpo a su voluntad Para dividirse a sí mismo y esquivar ataques para contraatacar Puede recuperarse de toda clase de daños, incluyendo ser destrozado en confeti Puede extender cada venda de su cuerpo Puede reducirse a pequeñas vendas individuales para pasar por zonas muy pequeñas Escupe un asqueroso y líquido de sus ojos y bocas que es muy pegajoso y flamable Puede cortar sus vendas y regenerar otras Puede sobrevivir en el vacío del espacio El aguijón de su cola es muy filoso como para penetrar metales Puede desarmar su cuerpo en una larga pila de vendas para amortiguar caídas Debilidades El agua es su mayor debilidad, ya que impide que sus alas vuelen y deshace sus vendas El fuego también quema sus vendas, por lo que tiene que cortarlas Su apestoso olor le hace imposible pasar desapercibido Puede quedar inmóvil si sus vendas son fácilmente pisadas o aplastadas por algo Es muy ligero por lo que puede volar fácilmente con corrientes de aire Es presa natural de Boglizar Nombre Atomic X Fusión entre Alien X y Atomics Especies Mitad Celestia Sapien Mitad Desconocido Híbrido Celestia Sapien Desconocido Planetas El fuerte de la creación y desconocido Habilidades Atomic X Tiene una fuerza extrema, capaz de mandar a volar a Vilgax con un mero toque de dedo Puede teletransportarse a donde quiera Puede crear múltiples fusiones de luz y agujeros negros sin hacer nada físico Puede crear explosiones atómicas de sus manos, que hacen un daño fatal a su alrededor Puede generar grandes cantidades de energía y manipularlas de diferentes formas y maneras Puede volar a grandes alturas a una gran velocidad Su gran habilidad es la Omnipotencia, capaz de cambiar el tiempo, espacio y realidad de las cosas con el más pequeño pensamiento Es capaz de crear todo un universo a su gusto Debilidades Puede ser destruido a una bomba de tiempo o Kronosaken y es vulnerable a ataques del tiempo Si Atomic X excede su confianza, podría sufrir un colapso total, y como es Omnipotente podría causar una catástrofe Sus poderes de Omnipotencia pueden ser absorbidos Otros Celestias Sapiens podrían herirlo No puede sobrevivir en Anmukla Díaz Nombre Armadillo Acuático Fusión entre Amenaza Acuática y Armadillo Especies Mitad Orizan, Mitad Talpidan, Talprizan Planeta Desconocido y Terra Excava Habilidades Puede disparar agua de sus manos También puede controlar la temperatura del agua para disparar agua fría o caliente También puede absorber la humedad con sus manos Es capaz de controlar y manipular el agua a voluntad e incluso moldearla en una amplia variedad de formas Usa sus manos como pistones para excavar y causar terremotos Puede convertir sus manos en taladros Mientras excava, puede disparar agua para así convertir el terreno en un campo de geíseres También puede lanzar objetos que sostiene para crear ondas sónicas Puede crear fisuras en el suelo Crea una gran burbuja como campo de fuerza que lo protege de láseres Su gran cuerpo blindado lo protege de cualquier cosa, incluso de radiación Debilidades Aunque su armadura lo protege de daño físico, puede ser vulnerable a ataques de energía Es la presa natural de Slam Worm Nombre Fuegorl 8 Fusión entre Fuego y XLR8 Especies Paironita, Mitad Kineceleran Kinecelonita Planetas Pairos y Kinec Habilidades Genera calor Dispara fuego de sus manos Es inmune al fuego, lava, magma y frío Tiene super velocidad, capaz de correr 805 kilómetros por hora Puede correr en círculos y generar tornados de calor Al estar hecho de fuego, puede correr por superficies cubiertas de hielo ya que puede derretirlo Debilidades Es débil en fuerza física Los imanes y los pulsos magnéticos son un problema, ya que lo desorientan hasta que no pueda balancearse Aún no puede correr en superficies pegajosas, y su colar podría provocar efectos secundarios como inflamación o hasta incluso explosión, como la baba de insectoide Si es resfriado o enfermo, podría provocar un efecto secundario que reemplaza su calor por el frío y la piroquinesis por criokinesis Nombre Frankengris Fusión entre Materia gris y Frankenstrike Especies Mitad Galvan, mitad Transilian Galvilian Planetas Galvan Prime y Anur Transil Habilidades El generador de su espalda le permite generar y manipular energía eléctrica y el electromagnetismo Puede sobrevivir en el vacío del espacio Posee super inteligencia Puede conectarse a sí mismo a máquinas y controlarlas por tecnoquinesis Puede escalar muros Es más grande que materia gris Debilidades Aunque es más grande que materia gris, es más pequeño que Frankenstrike Como es más grande que materia gris, no puede introducirse por sitios pequeños Aunque puede respirar bajo el agua, pero no puede entrar en contacto con el agua porque se electrocutaría Es posible absorber la electricidad del generador que lo alimenta Es presa natural del Omniboracius Nombre Insectograzos Fusión entre Cuatro brazos e insectoide Especies Mitad Tetramand Mitad Lepidopteran Lepidotreman Planetas Coros Y Lepidopterra Habilidades Tiene super fuerza Puede volar Escupe un asqueroso y pegajoso líquido de sus ojos y boca El aguijón de su cola puede cortar metales Puede generar ondas sónicas al golpear las palmas de sus manos Puede saltar varias veces su propia altura Debilidades Su fuerza y habilidad de vuelo son reducidos No es rápido a pie No puede volar con las alas mojadas Los químicos y gases venenosos lo debilitan Si es resfriado o enfermo Su fuerza se reduce más de lo que ya está Es presa natural de Boglizard Nombre Bloxx T Fusión entre Ultra T y Bloxx Especies Mitad Mecamorfo Galvánico Mitad Segmenta Sapien Segmentamorfo Galvánico Planetas Galvan B Y Poliominus Habilidades Es totalmente elástico Puede fusionarse con cualquier cosa tecnológica Controlarla y mejorarla Dispara un poderoso rayo del anillo de su ojo Puede tomar la forma de cualquier cosa Si su cuerpo está roto, puede generar piezas rotas casi de inmediato Es mucho más fuerte que un mungosaurio Puede tomar la forma de una bola y rodar Puede convertir sus brazos en cañones y disparar bloques Como está hecho de metal líquido Puede arrojar algo pegajoso mientras cambia de forma o se estira, sin aferramiento Debilidades Mientras está unido a algo tecnológico, cuando esto es dañado él también sufre daño Es débil a ácidos y electricidad Su cuerpo es frágil y se rompe con facilidad si es golpeado con fuerza, por lo que necesita estar unido a algo para ser más resistente Blitz Shock Fusión entre Blitz Wolfer y Opshock Especies Mitad Loboan, Mitad Gourman Gourboan Planetas Luna Lobo y Peptos 12 Habilidades Cuando abre su hocico cuatripartido revela muchas lenguas largas capaces de tomar cualquier cosa Puede tragar cualquier cosa y almacenarlo en su estómago Puede digerir las cosas almacenadas en su estómago y expulsarlo después como energía en diferentes formas como rayos y proyectiles Puede escupir baba También al abrir la boca puede soltar un poderoso aullido y eructo sonico, el cual es más poderoso por cuantas cosas haya tragado Tiene agudo sentido del olfato y oído Tiene visión nocturna Debilidades Es menos ágil, rápido y fuerte Tiene un límite de cosas que puede tragar Si intenta tragar electricidad, se sobrecargaría en su estómago No puede resistir a sonidos agudos XLR Lobo Fusión entre XLR8 y Blitzwarcer Especies Mitad Kineceleran, mitad Loboan Lobocerean Planetas Kinepiluna Lobo Habilidades Tiene super velocidad, capaz de correr 805 km por hora Puede correr en círculos hasta generar tornados Al abrir su hocico cuatripartido desata un poderoso aullido sónico Tiene visión nocturna, un agudo sentido del olfato y del oído Es muy fuerte con sus garras Es muy ágil Al correr puede saltar largas distancias Debilidades Los imanes y los pulsos magnéticos son un problema ya que lo desorientan hasta que no pueda balancearse No puede correr por superficies resbaladizas o pegajosas Clock Squatch Fusión entre Clockwork y Shock Squatch Especies Mitad Cronosapien, mitad Himlinopithecus Stronolinopithecus Planetas Desconocido y Pattersonia Habilidades Puede disparar electricidad y también la electroquinesis de sus manos Tiene gran fuerza Puede viajar en el tiempo Puede disparar un rayo que envía a una persona u objeto atrás en el tiempo O alterar la edad de éste desde rejuvenecerlo Incluso envejecerlo hasta volverlo polvo Al girar la llave de su cabeza muestra un holograma de eventos que sucedieron en el pasado o pasarán en el futuro Puede ralentizar o congelar el tiempo para que sea más rápido Puede reversar el daño en el espacio-tiempo Trayendo de vuelta a la existencia a alguien o algo que fue eliminado También puede regresar a cualquiera a su universo correspondiente Debilidades Cualquier material aislante puede cancelar sus ataques eléctricos Él solamente puede eyectar energía eléctrica, pero no absorberla Es muy lento corriendo y es pésimo saltando Si no ralentiza el tiempo No es muy durable Si alguna de sus partes está dañada Cuando vuelve a ser Ben Dicha parte de su cuerpo también estará dañada Brazos bestias Fusión entre Bestia y cuatro brazos Especies Mitad Bulpimancer, mitad Tetraman Bulpiman Planetas Bulpinicoros Habilidades Tiene superfuerza Puede generar ondas sónicas al golpear las palmas de sus manos Puede saltar varias veces su propia altura A diferencia de Bestia, puede hablar, aunque sea poco Tiene un gran sentido del olfato y del oído Tiene dientes y garras afiladas Puede usar sus cuatro brazos para usarlos como patas extras y correr más rápido Debilidades No es muy inteligente y a veces pierde el control de sus instintos salvajes Sus sentidos son muy sensibles, por lo que puede quedar muy afectado por algún sonido agudo o hedor fuerte Si está resfriado y enfermo, su fuerza es reducida y sus fosas nasales se taparían de mucosidad, impidiendo sus sentidos de olfato y oído No es muy rápido usando solo sus pies Fantasvine Fusión entre Fantasmático y Wild Bane Especies Mitad Ectonurita, mitad Floruana Florctonurita Planetas Anurfateos Y Florsverdans Habilidades Es totalmente elástico Puede volar Puede volverse intangible para traspasar seres u objetos sólidos Puede ser invisible Puede poseer otros seres vivos Es inmune a los gases También es inmune a ser hipnotizado Puede generar púas afiladas alrededor de su cuerpo Puede hacer crecer vainas Arroja semillas explosivas Puede mover su ojo por cualquier parte de su cuerpo De su piel libera unos tentáculos que además de causar gran miedo a quien los vea de cerca, tienen gran fuerza Debilidades Sus lianas pueden enredarse entre sí Algunas sustancias solidificantes podrían cancelar su invisibilidad e intangibilidad Es débil al fuego y a la luz del sol Gravadáctil Fusión entre Gravataquiastrodáctil Especies Mitad Galilean, mitad desconocido Híbrido Galilean desconocido Planetas Keplor y Terradino Habilidades Tiene el control de la gravitokinesis O sea que puede hacer flotar cualquier cosa o hacerla muy pesada Al pisotear el suelo también puede hacer que las cosas floten Puede tomar la forma de un pequeño planeta, flotar Y también atrapar cualquier proyectil gracias a su propia órbita para contraatacar Con su mochila puede volar a una gran velocidad, capaz de atravesar la estratosfera en un minuto Puede disparar rayos de energía de su boca De sus guanteletes rocosos saca unos látigos de energía Debilidades Es muy difícil para él moverse en espacios pequeños debido a su gran cuerpo de roca Si su núcleo te destruye, alcanza una temperatura de más de 50 grados y explota, morirá Si su objetivo cambia su masa drásticamente, su campo gravitacional no funcionará Debido a su cuerpo pesado de roca, no puede volar rápido A menos de que tome la forma de planeta para volar más rápido Si su mochila es destruida, le sería imposible volar A menos de que use su gravitokinesis para seguir volando, aunque sea más lento Frankenbolt Fusión entre Cannonbolt y Frankenstrike Especies Mitad velarota arbureano, mitad transilian Transilrota arbureano Planetas Arburía, destruido, ahora vulpin, y anur transil Habilidades Los generadores de su espalda le permiten generar y manipular energía eléctrica y electromagnetismo Tiene fuerza sobrehumana Puede sobrevivir en el vacío del espacio Puede enrollarse en la forma de una bola cargada de electricidad Capaz de correr a una gran velocidad y atropellas enemigos y obstáculos Dentro de su caparazón puede resistir el extremo calor, lava y ácido Puede conectarse a sí mismo a máquinas y controlarlas por medio de tecnoquinesis Cuando rueda puede llevar gente dentro Tiene garras afiladas Puede lanzarse como un meteoro del espacio a la tierra y resistir al impacto Debilidades A veces no puede controlarse cuando rueda En su forma bípeda es muy torpe y pesado Es posible absorber la electricidad de los generadores que lo alimentan Ojos T Fusión entre Ultra T y multiojos Especies Mitad mecamorfo galvánico Mitad opticoids Opticomorfo galvánico Planetas Galvan B y Zaitra Habilidades Puede fusionarse con cualquier cosa tecnológica y controlarla y mejorarla Arroja poderosos rayos de plasma de cada uno de sus ojos Es elástico Tiene un agudo sentido del oído Puede ver por cada ángulo de su cuerpo Puede juntar cada uno de sus ojos en un gran ojo que lanza un rayo aún más potente Debilidades Cuando está unido a alguna máquina Si estás dañada, ojos te también resultará herido Al estar hecho de metal líquido, es débil a la electricidad y a pulsos magnéticos Los cuales le producen una ceguera temporal Es sensible a ondas sónicas Puede resultar herido si es estirado bastante Fuego bestia Fusión entre Fuego y bestia Especies Mitad pironita Mitad vulpimancer Pairomancer Planetas Pairos y vulpin Habilidades Puede disparar fuego de su boca y zarpas Genera calor Es inmune al calor Lava, magma y frío Tiene un agudo sentido del olfato y oído Tiene dientes y garras afiladas Debilidades El agua extingue su calor Sus sentidos son muy sensibles Por lo que podría quedar afectado Debido a un sonido agudo o un hedor fuerte Si está resfriado o enfermo Podría causar un efecto secundario Que reemplaza su calor por frío Y su piroquinesis por cuyoquinesis Además llenaría sus fosas nasales de mucosidad Que no lo dejarían oír y oír dejándolo desorientado Es presa natural de Kravdoser Un trasmático Fusión entre Ultra T y fantasmático Especies Mitad mecamorfo galvánico Mitad ectonurita Ectomorfo galvánico Planetas Galván B Y anurfateos Habilidades Puede fusionarse con cualquier cosa tecnológica Y controlarla y remodificarla Dispara un poderoso rayo de plasma de su ojo Como no está hecho de metal líquido No tienen efecto en los campos electromagnéticos y la electricidad Puede ser intangible e invisible Es elástico Puede poseer seres vivos Pero de una manera distinta a diferencia de fantasmático En lugar de introducirse dentro de la víctima Se coloca encima de él como cuando se funde con alguna máquina Similar cuando Ultra T se fundió con rojo en la serie original Y también al controlarlo puede cambiar la estructura ósea del sujeto Para convertirlo en una horrenda criatura Puede mover su ojo en cada uno de sus circuitos Debilidades Puede ser herido si es estirado bastante Cuando está unido a alguna máquina o ser vivo Si este es herido ultramástico también resultaría herido Algunas sustancias solidificantes cancelan su invisibilidad e intangibilidad A diferencia de fantasmático No puede volar Materia Chuk Fusión entre Materia Gris y 8 Especies Mitad Galvan Mitad Gourman Gourvan Planetas Galvan Prime Y Pettox 12 Habilidades Su boca tiene múltiples lenguas que pueden estirarse a largas distancias Puede tragar cualquier cosa y almacenarlas en su estómago Puede digerir todo lo que tiene en el estómago Y convertirlo en energía explosiva la cual puede vomitar Tiene super inteligencia Gracias a su pequeño tamaño puede introducirse en zonas muy pequeñas Puede escalar paredes Puede respirar bajo el agua Debilidades No puede tragar electricidad porque se sobrecargaría en su estómago Por ser muy pequeño no puede tragar cosas más grandes Tiene muchas desventajas debido a su muy pequeño tamaño Fueguillamante Fusión entre Fuego y diamante Especies Mitad Paironita Mitad Petrosapien Pairopetrosapien Planetas Pairos y Petropia Habilidades Genera calor Dispara fuego Dispara fuego de sus manos Tiene inmunidad al fuego, calor, lava, magma y frío Puede disparar dardos de cristal ardientes Puede convocar grandes cristales llameantes del suelo Los que puede controlar y volar encima como un meteoro Puede cambiar la forma de sus manos a cuchillas, escudos, etc. Puede regenerar miembros perdidos Su cuerpo cristalino es muy resistente, capaz de hacer rebotar balas y láseres Debilidades Si está resfriado o enfermo, podría provocar un efecto secundario que reemplaza su calor por frío y su piroquinesis por cuyoquinesis Además de hacerlo disparar dardos de cristal de su boca con cada estornudo El agua extingue su calor Vibraciones sónicas pueden hacerlo romperse en pedazos y también lo dejarían inconsciente Aunque puede regenerar miembros perdidos, tiene un límite de cuánto daño puede recuperarse Es presa de Krabdoser Ultravine Fusión entre Ultra Tail Wild Vine Especies Mitad Mecamorfo Galvánico, Mitad Floruana Florumorfo Galvánico Planetas Galvan B y Flores Verdas Habilidades Es totalmente elástico Puede fusionarse con cualquier cosa tecnológica y controlarla y mejorarla Es inmune a los gases También es inmune a ser hipnotizado Puede hacer crecer púas de todo su cuerpo Puede hacer crecer raíces Dispara un poderoso rayo de plasma de su ojo Al no estar hecho de electricidad, no es débil a la electricidad y a los pulsos magnéticos Debilidades Puede enredarse en sus raíces Puede salir herido si es estirado bastante Cuando la máquina a la que controla es destruida, Ultravine también resultaría herido Es débil al fuego No puede arrojar semillas explosivas Fuego Fantasma Fusión entre Fuego y Fantasmático Especies Mitad Pironita, Mitad Ectonurita Ectopaironurita Planetas Pairos y Anurfateos Habilidades Puede disparar fuego de sus manos Genera calor Es inmune al calor, lava, magma y frío Puede volar Puede ser intangible e invisible Puede poseer otros seres vivos Puede revelar unos tentáculos llameantes Que además de asustar a quien los mire de cerca, tienen gran fuerza Al traspasar cosas puede quemarlas Al estar hecho de fuego desarrolla cierta inmunidad a la luz del sol Debilidades El agua extingue su calor Algunas sustancias solidificantes pueden cancelar su invisibilidad e intangibilidad Si está resfriado o enfermo Podría provocar un efecto secundario que reemplaza su calor por frío y su piroquinesis por klyokinesis Es presa de Krabboser Nombre XLR tástico Fusión entre XLR8 y fantasmático Especies Mitad Kineceleran, mitad Ectonurita Kinectonurita Planetas Kinectonur fateos Habilidades Tiene super velocidad Capaz de correr y volar a 805 kilómetros por hora Puede volar en círculos para generar pequeños tornados Como no tiene piernas, puede pasar sobre superficies pegajosas y resbaladizas De su sabana saca unos tentáculos, que además de asustar a quien los mire de cerca, tienen gran fuerza Puede ser intangible e invisible Puede poseer otros seres vivos Debilidades Es débil en fuerza física Los imanes y los pulsos magnéticos son un problema para él, ya que lo desorientan hasta que no pueda equilibrarse Algunas sustancias solidificantes pueden cancelar su intangibilidad e invisibilidad Chocobrazos Fusión entre Cuatro brazos y otgo Especies Mitad Tetraaman, mitad Gourman Tetrauman Planetas Coros y Pectox 12 Habilidades Tiene super fuerza Tiene super fuerza Puede crear ondas sónicas al palmear sus manos Puede saltar muy alto Su boca tiene múltiples lenguas que se estiran a largas distancias Puede tragar y cualquier cosa y almacenarla en su estómago Puede digerir todo lo que tiene en su estómago y convertirlo en energía que puede vomitar Debilidades No es muy ágil ni tampoco rápido Debido a su obesidad no salta tan alto como cuatro brazos No puede tragar electricidad porque se sobrecargaría en su estómago Si está resfriado o enfermo, su fuerza se reduciría Tiene un límite de cosas que puede tragar Bestia Lobo Fusión entre Bestia y Glitzolfer Especies Mitad Bulpimancer, Mitad Loboan Bulpiboan Planetas Bulpin y Luna Lobo Habilidades Al abrir su hocico cuatripartido desacta un poderoso aullido sónico Tiene un agudo sentido de olfato y oído Es muy fuerte con sus garras Tiene poderosos dientes Su sentido de oído es incrementado gracias a sus dos pares de oídos Capaz de oír algo a varios kilómetros Es muy ágil Debilidades Sus sentidos son muy sensibles Por lo que puede quedar afectado por algún ruido agudo o hedor fuerte Si es resfriado o enfermo, sus fosas nasales se taparían de mucosidad Dejándolo desorientado por la falta de oído y olfato Como no tiene ojos, carece de la visión nocturna de Glitzolfer Articdillo Fusión entre Armadillo Anartiguana Especies Mitad Talpidan Mitad Mansardil Polar Talpaedil Polar Planetas Terra Excava y Snegi Habilidades Usa sus manos como pistones para excavar y causar terremotos Puede convertir sus manos en taladros También puede excavar bajo nieve y hielo Puede disparar un rayo congelante de su boca Capaz de congelar lava Y cubrir el suelo de hielo para pasar patinando También puede lanzar objetos que sostiene para crear ondas sónicas Puede crear fisuras en el suelo La armadura de su cuerpo lo protege de cualquier cosa Incluso radiación y temperaturas bajo cero Debilidades Si usa su aliento helado mucho tiempo Necesitará recobrar el aliento antes de usarlo para volver a congelar La electricidad podría detenerlo de moverse e incluso lo dejarían noqueado A diferencia de Artiguana No puede respirar bajo el agua Y su pesado cuerpo lo haría hundirse al fondo hasta ahogarse Es presa de Slangworm Onefrag Fusión entre Bullfrag y Onepire Especie Mitad Ingurceano Mitad Vladat Inclurdad Planetas Desconocido Destruido Y Anur Vladias Ahora Anur Transil Habilidades Es muy bueno luchando cuerpo a cuerpo Tiene una lengua muy larga y pegajosa Puede hipnotizar a cualquiera que mire sus ojos También para controlar a los demás Puede escupir unas corrupturas en sus frentes Crea una poderosa explosión sónica si está totalmente rodeado También tiene un saco hinchable que aparta enemigos cercanos Puede absorber y alimentarse de la energía vital de los seres vivos Es muy ágil y salta muy alto Es inmune a la hipnosis de otros Vladat Puede convertirse en un pequeño murciélago como todo vampiro Tiene una visión infrarroja que le permite ver la estructura interna de los seres vivos Debilidades Onefrag debe resistir el impulso para drenar la energía de otras formas de vida Especialmente de seres inteligentes Haciéndolo potencialmente peligroso para sus compañeros de equipo y otros civiles Es sensible a olores fuertes Por lo que podría desmayarse Se quema fácilmente con la luz del sol No puede tomar el control de la mente de otros Vladat Sus corrupturas no pueden atrapar a seres con piel resbaladiza Cuando Onefrag vuelve a ser Ben Las corrupturas se rompen Liberando a sus víctimas Su hipnosis y corrupturas no afectan a cyborgs y máquinas No puede absorber la energía vital de los ectonuritas Ya que no tienen No puede hipnotizar con los lentes puestos Echo Sock Fusión entre Echo Echo y Bishok Especies Mitad Sonorosian Mitad Nocedinian Nosorodinian Planetas Sonorosia Y Nocedin Quasar Habilidades Puede desatar poderosos gritos sónicos Puede clonarse a sí mismo También puede duplicarse si es cortado por la mitad Puede usar sus gritos sónicos para crear barreras de sonido Caja de resonancia, ecolocalización Y transmitir sus gritos por altavoces y teléfonos Puede duplicar cualquier objeto que sostenga Puede volar Puede controlar la energía eléctrica Puede viajar por cualquier dispositivo eléctrico a una gran velocidad Puede controlar dispositivos eléctricos desde el interior Debilidades Los clones tienen que volver a unirse, porque si cada uno se convierte en Venu en cualquier otro alien Cada clon desarrollará personalidades distintas Si un clon es dañado, no puede volver a generarse hasta después de unas transformaciones después El agua puede causarle un cortocircuito Como los clones están hechos de silicón, pueden explotar por un poderoso rayo Puede caer dormido si se le acaba la energía Puede quedar atrapado en cualquier cosa que está hecha de un material no conductor Si es resfriado o enfermo, podría causar por accidentes tornudos sónicos Shoxquatico Fusión entre Acuático y Shoxquatch Especies Mitad Pisces volan, mitad Himlinopithecus Piscesinopithecus Planetas Pisces y Pattersonia Habilidades Puede respirar bajo el agua Sus poderosas mandíbulas son capaces de destruir metales Su antena luminosa le permite iluminarse en profundidades oscuras Puede disparar electricidad y electroquinesis de sus manos Tiene gran fuerza Puede convertir sus piernas en una cola para nadar Debilidades No puede sobrevivir mucho tiempo fuera del agua El fuego y el calor lo secaría rápido Cualquier material aislante puede cancelar sus ataques eléctricos No puede absorber energía eléctrica, solo eyectarla No puede usar su energía eléctrica en contacto con algo metálico Ya que podría electrocutarse Tampoco puede usar su electricidad bajo el agua Ya que podría también electrocutar a todo lo que esté en el agua Canon Tohu Fusión entre Cannonball Tianto Epic Especies Mitad Pelarota Arburiano, mitad Desconocido Híbrido Pelarota Arburiano Desconocido Planetas Arburia, destruido Ahora Bullpin y desconocido Habilidades Puede enrollarse en la forma de una bola Capaz de correr a una gran velocidad y atropellas enemigos y obstáculos Dentro de su caparazón puede resistir el extremo calor, lava y ácido Cuando rueda puede llevar gente dentro Puede lanzarse como un meteoro del espacio a la tierra y resistir al impacto Su rostro es la cosa más horrorosa de todo el universo No hay ser con ojos que mira su rostro sin quedar aterrorizado Desmayarse, vomitar o hasta volverse loco Debilidades A veces no puede controlarse cuando rueda En su forma bípeda es muy torpe y pesado Ni siquiera el mismo puede ver su propio rostro sin quedar aterrorizado Los únicos que son inmunes a los efectos de su cara Son seres ciegos como los Bulpimancers O máquinas y robots que carezcan de emociones e inteligencia artificial Choctel Fusión entre Opschk e Itel Especies Mitad Gourmand, mitad desconocido Híbrido Gourmand desconocido Planetas Eptos 12 y desconocido Habilidades Su boca tiene múltiples lenguas que se estiran a grandes distancias Puede tragar cualquier cosa y almacenarlas en su estómago Puede digerir todo lo que tiene en su estómago Y expulsarlo escupiendo un rayo de energía O disparar un poderoso láser de su cuerno Puede vomitar un gran torrente de lodo Tiene muy poderosas mandíbulas Puede tragar más cosas de las que Itel y Opschok pueden tragar Puede usar su cuerno de ariete Puede disparar rayos de su boca y cuerno al mismo tiempo Su coraza resiste poderosos láseres Debilidades No puede tragar electricidad porque se sobrecargaría en su estómago Si no escupe algo que come, se pondría muy gordo e inmóvil hasta que lo escupa Vine o fusión entre Wild Vine y Esner o Especies Mitad Floruana, mitad Tefcufan Florcufan Planetas Florsverdance barra Murcufos Habilidades Al estar hecho de largas vendas elásticas Puede cambiar la forma de su cuerpo a su voluntad Para dividirse a sí mismo y esquivar ataques para contraatacar Puede recuperarse de toda clase de daños, incluyendo ser destrozado en confeti Puede extender cada venda de su cuerpo Puede reducirse a pequeñas vendas individuales para pasar por zonas muy pequeñas Puede cortar sus vendas y regenerar otras Puede sobrevivir en el vacío del espacio Es inmune a gases También es inmune a ser hipnotizado Puede desarmar su cuerpo en una larga pila de vendas para amortiguar caídas Arroja metales afilados de su espalda Debilidades Sus vendas se disuelven con agua y se queman fácilmente por lo que tiene que cortarlas Sus vendas pueden enredarse Puede quedar inmóvil si sus vendas son fácilmente pisadas o aplastadas por algo Es muy ligero por lo que puede volar fácilmente con corrientes de aire Sus metales afilados no son explosivos como las semillas de Waidvan Tampoco puede generar púas de su cuerpo como Waidvan Cuatrieco Fusión entre, cuatro brazos y eco-eco Especies Mitad tetraaman, mitad sonorosian Sonoraman de planetas Coros y sonorosia Habilidades Puede desatar gritos sónicos Tiene gran fuerza Puede generar una gran cantidad de clones Puede saltar varias veces su altura También puede crear poderosas explosiones sónicas al palmear las manos Puede usar sus gritos sónicos para crear barreras de sonido Caja de resonancia, ecolocalización Y transmitir sus gritos por altavoces y teléfonos Debilidades Cuatrieco tiene que volver a ser uno solo De lo contrario, cuando algún clon se convierta de vuelta en ven o algún otro alien Cada clon desarrollará personalidades diferentes Si un clon es lastimado, no se vuelve a recuperar por unas transformaciones después No salta tan alto como cuatro brazos debido al tamaño de sus piernas Como los clones están hechos de silicón, pueden ser fácilmente destruidos por un poderoso rayo Si es resfriado o enfermo, su fuerza se debilita además de tener incontrolables estornudos sónicos Es presa natural del panunciano Tiene superinteligencia Puede escalar muros Puede respirar bajo el agua Puede arrojar rayos de cada uno de sus ojos Tiene un agudo sentido del oído Puede ver a todos los ángulos Puede combinar todos sus ojos en un gran ojo que dispara un poderoso rayo Es más grande que materia gris Debilidades Aunque es más grande que materia gris Es más pequeño que multi ojos Como es más grande que materia gris No puede introducirse en zonas pequeñas Cualquier sustancia irritante o hedor fuerte Puede irritar sus ojos y dejando borrosa su visión Sus oídos son sensibles a sonidos fuertes Es presa natural del Omniboracius Nombre Frío Tornado Fusión entre Frío y Tortutornado Especies Medio Necrofigian Medio Geochelone Aéreo Necrofelone Aéreo Planeta Kilmillis barra Aldabra Habilidades Combinar sus aletas como tres grandes cuernos Y gira a alta velocidad para convertirse en un superpotente ventilador También pueden usar sus aletas para volar como un helicóptero Tiene superfuerza Es selectivamente inmune a hechizos y maná Puede ser intangible para atravesar los seres y objetos sólidos Puede hacerse invisible Puede congelar todo cuando traspasa Desde su boca sopla un viento poderoso criogénico Que además de ser una fuerte tormenta puede congelar todo Mientras está girando como un ventilador Puede expulsar a su viento criogénico de los agujeros de la parte delantera de su helice Y congelar al enemigo en una congelación del viento También puede expulsar a congelar el viento y la nieve Mientras se está volando en helicóptero Para llenar de hielo a quien está por debajo de o difusión de gases a través del cielo Tiene una gran resistencia a las temperaturas altas o bajas Bajo el agua y pueden sobrevivir en el vacío del espacio Tiene una gran fuerza en sus dientes para destruir cualquier metal con ellos Debilidades No puede usar su intangibilidad si él es capturado fuera de guardia Si sus agujeros en su pecho son bloqueados Sus poderes de viento disminuirán y no podrá expulsar gases Si se engancha a algo y no puede girar los brazos y las piernas Sus poderes del viento se reducirá aún más No es tan ágil cuando vuela Si un objeto pequeño está atascado en su caparazón Puede causar su parada a fin de eliminar la obstrucción Algunos vientos podrían propagarse frío tornado de congelación y afectar a inocentes Es débil a la electricidad No puedo cruzar otros seres inmateriales Es la presa natural de Ignotic Nombre Rigobot Fusión Bedouin NRG y Barrigobot Especies Medio Pripyatossian B medio desconocido Híbrido Pripyatossian B desconocido Planetas Pripyatoss barra desconocido Habilidades Todo su cuerpo está hecho de toda clase de gases químicos Y puede combinarlos y expulsarlos produciendo toda clase de efectos Es inmune a toda clase de gases Gracias a un gas feromónico Rigobot es muy inteligente y conoce toda clase de gases y sus efectos Irradia energía de su traje, haciendo que pueda derretir rocas y metal Puede convertir los gases de su cuerpo en calor puro Y cuando abre su lente, dispara un poderoso rayo de alto calor radioactivo Su traje es totalmente resistente para ir en zonas peligrosas, ya sean radioactivas o de calor extremo Puede transferir su calor en el suelo, creando una gran erupción de lava Sin su traje puede volar rápido, absorber energía y otros gases y disparar rayos o esferas de energía Debilidades Su traje lo hace muy lento y menos ágil La tadenita es el único material que puede penetrar su traje Muchos de sus gases son flamables, por lo que tiene que tener cuidado en la situación Los únicos que son inmunes a los gases de en robot, son los que usan gases o insolación Nombre Mono escarabajo Fusión entre Mono araña y escarábola Especies Medio aracno chimpancé Medio desconocido Híbrido aracno chimpancé Desconocido Planetsas Aracna barra desconocido Habilidades Es muy ágil y sensible Puede disparar telarañas tan fuertes como el acero desde su cola Puede escalar muros y techos Escupe bolas de plasma de su boca Estas bolas pueden absorber materia para hacerse más grandes Y mono escarabajo puede subirse en ellas y manejarlas Puede atropellar enemigos y también pueden explotar haciendo daño a quien esté cerca Debilidades Puede enredarse en sus propias telarañas Puede salir herido con sus propias bolas de plasma Sus telarañas son resistentes, pero no indestructibles a ciertas cosas, como los rayos ultravioletas Es la presa natural de terror anchula Nombre Goti Fusión entre Ultra T y Go Especies Medio mecamófo galvánico Medio polimorfo Polimorfo galvánico Planetas Galván B barra viscosía Habilidades Puede unirse con cualquier máquina o tecnología y controlarla y mejorarla Es bastante elástico Dispara un rayo de plasma del anillo de su ojo Es indestructible Puede disparar un chorro de ácido disolvente También puede disolver cosas con tan solo tocarlas Puede usar su proyector antigravedad para flotar y dirigirse a donde quiera Puede cambiar de forma Puede regenerarse Su proyector antigravedad también es parte de él, por lo que puede convertirlo en cualquier arma Solo parte de él está hecho de metal líquido, por lo que es casi inmune a la electricidad y a pulsos magnéticos Debilidades El proyector antigravedad sí puede ser muy afectado a ser electrocutado a pulsos magnéticos Haciendo que tenga un mal funcionamiento y haciendo difícil para Go-Opte mantenerse en su forma estable Si está unido a alguna máquina y ya está estañada, Go-Opte también resultaría herido Sin su proyector antigravedad, Go-Opte permanecería inmóvil como un charco de vaga Y mientras sea un charco, es muy fácil arrancarle el guion nitrix Nombre Cerebro gris Fusión entre Materia gris y cerebrón Especies Medio galván Medio cerebro Crustáceo Galván Crustáceo Planetas Galván Prime Barra Encepalonus Cuarto Habilidades Es mucho más inteligente que materia gris y cerebrón Es inteligente como el Vedo Supremo Puede desatar descargas eléctricas de su cerebro También puede crear un campo de fuerza alrededor de él Puede introducirse en zonas muy pequeñas Puede levitar por un corto tiempo Puede usar su electricidad para mover cosas telequinéticamente Puede realizar grandes cálculos mentales Puede respirar bajo el agua Debilidades Explosiones sónicas podrían darle un fuerte dolor de cabeza e impedirle concentrarse Puede ser egoísta, por lo que le hace olvidar hacer cosas fáciles Tiene muchas desventajas debido a su pequeño tamaño Necesita abrir su caparazón para desatar electricidad, ya que podría dañarse a sí mismo No puede usar su electricidad bajo el agua, porque podría electrocutarse a sí mismo No puede tomar cosas con sus pinzas en forma de manos Es presa natural del Omnivoraceus y de Bicetopus XLR Mante Fusión entre Diamante y XLR8 Especies Mitad Petrosapien Mitad Kineceleran Petroceleran Planetas Petropia y Kinet Habilidades Puede cambiar la forma de sus brazos a cuchillas o escudos Puede generar varias púas de cristal alrededor de su cuerpo Puede generar cristales del suelo y controlarlos Puede disparar dardos de cristal alrededor de todo su cuerpo Su cuerpo cristalino le permite que láseres y balas reboten en él Tiene super velocidad, capaz de correr 805 kilómetros por hora Puede correr en círculos y generar tornados Puede combinar su super velocidad con su cuerpo duro para un poderoso ataque carga Debilidades Los cristales afilados de su espalda podrían atascarse y dejarlo atorado Fuertes vibraciones sónicas podrían hacer que se caiga a pedazos y también lo dejarían inconsciente Los imanes y los pulsos magnéticos son un problema para él, ya que lo desorientan hasta que no pueda balancearse No puede correr en superficies pegajosas o resbaladizas Si está resfriado o enfermo, podría disparar por accidente dardos de cristal con cada estornudo No puede correr sobre el agua debido a su peso Nanotrout Fusión entre nanomechualcatrout Especies Mitad nanochic, mitad ictioid perambul Nanoid perambul Planetas, la tierra, y Jiyu perambulous promenade Habilidades Puede volar A pesar de su tamaño puede volar a una velocidad de 50 kilómetros por hora Puede cambiar su tamaño a ser más pequeño hasta llegar a ser microscópico Puede lanzar energía bioeléctrica verde de su boca Su pequeño tamaño le permite esconderse en sitios muy estrechos Tiene la habilidad de adaptarse a sus oponentes Su coraza de metal es muy resbaladiza por lo que lo hace difícil llegar a atraparlo Debilidades Su pequeño tamaño le da grandes desventajas contra adversarios más grandes A diferencia de wildcatrout, no puede meterse en el agua debido a que podría electrocutarse Frankenbrazos Fusión entre cuatro brazos y Frankenstrike Especies Tetraaman, Transilian, Tetransilman, Planetas, Coros, y Anur Transil Habilidades Tiene superfuerza Puede crear ondas sónicas al palmear las manos Puede saltar varias veces su propia altura Es muy resistente Los generadores de su espalda le permite generar y manipular energía eléctrica y el electromagnetismo Puede sobrevivir en el vacío del espacio Puede conectarse a sí mismo a máquinas y controlarlas por tecnoquinesis Las suelas magnéticas de sus pies le permiten escalar superficies metálicas Puede resistir el calor extremo Debilidades No es muy rápido a pies y está resfriado o enfermo Su fuerza se debilita Es muy difícil para el moverse en espacios pequeños y tampoco es muy ágil Es posible absorber la electricidad de los generadores que lo alimentan FASTEI FASTEI FUSIÓN ENTRE YETREI y FASTRAC ESPECIES MITAD AEROFIDIO MITAD CITRACAYA AEROCAYA PLANETAS AEROPELA Y CALIBEAS HABILIDADES Puede volar a una gran velocidad sónica, incluso alcanzar distancias interestelares Puede disparar rayos de Neurosoc por sus ojos y cola Tiene un cuerpo muy resistente como para resistir los disparos de un avión de combate Puede respirar bajo el agua y también nadar a gran velocidad También puede correr a pie a gran velocidad También puede saltar grandes alturas mientras corre Al disparar rayos a través de sus gafas le dan mayor aumento DEBILIDADES Puede ser herido si es alcanzado por sus propios rayos Es débil en fuerza física Cuando corre a pie, le es difícil detenerse a una larga distancia DIAMANTÁSTICO FUSIÓN ENTRE DIAMANTE Y FANTASMÁTICO ESPECIES MITAD PETROSAPIEN MITAD ECTONURITA PETRONURITA PLANETAS PETROPÍA YANURFATEOS Pueden cambiar la forma de sus manos a cuchillas, escudos, etc. Puede crear otros cristales de distintas formas de su cuerpo, como tentáculos de cristal Puede generar cristales del suelo y controlarlos Puede disparar dardos de cristal Su cuerpo cristalino hace que láseres y balas reboten en él Su cuerpo de cristal también le permite regenerar miembros perdidos Puede volar Puede ser intangible Puede ser invisible Puede poseer otros seres vivos La puntas de los cristales de su espalda y de su cola podrían atorarse en algo dejándolo atascado Fuertes vibraciones sónicas podrían hacer que se caiga a pedazos y también dejarlo inconsciente Si está resfriado o enfermo, podría disparar dardos de cristal en cada estornudo Aunque puede regenerar extremidades, hay un límite de cuánto daño puede recuperarse Algunas sustancias solidificantes pueden cancelar su intangibilidad e invisibilidad Chocu bestia Fusión entre bestia y opcho Especies Mitad vulpinmancer Mitad gourmand Gourmancer Planetas Vulpin y peptos 12 Habilidades Tiene un agudo sentido de olfato y oído Es muy fuerte con sus garras Tiene poderosos dientes Su boca tiene múltiples lenguas que se estiran a grandes distancias Puede tragar cualquier cosa y almacenarlas en su estómago Puede digerir todo lo que tiene en su estómago y expulsarlo escupiendo un rayo de energía Puede vomitar un gran torrente de lodo Debilidades No puede tragar electricidad porque se sobrecargaría en su estómago Si no escupe algo que come, se pondría muy gordo e inmóvil hasta que lo escupa Sus sentidos son muy sensibles, por lo que puede quedar afectado por algún ruido agudo o hedor fuerte Si es resfriado o enfermo, sus fosas nasales se taparían de mucosidad, dejándolo desorientado por la falta de oído y olfato No es muy ágil ni rápido como bestia debido a su gordura Yuribrazos Fusión entre, cuatro brazos y yuribrazos Especies, mitad tetraman, mitad desconocido, híbrido tetraman desconocido Planetas, coros y desconocido Habilidades Tiene gran fuerza a pesar de su tamaño Puede saltar varias veces su propia altura Es un poco más durable Puede crear ondas sónicas al palmear sus manos Tiene super inteligencia Puede destruir o desarmar maquinarias a una gran velocidad y también reconstruirlas o remodificarlas A diferencia de yuribrazos, es bueno en combate físico sin importar que su oponente sea o no sea una máquina Debilidades Si está resfriado o enfermo, su fuerza se debilitaría No puede controlar el impulso de destruir máquinas Esnerwolfer Fusión entre, Blitzwolfer y Esner O Especies, mitad loboan, mitad tefufan Teflopfan Planetas, luna lobo y anurcufos Habilidades Al abrir su hocico cuatripartido desata un poderoso aullido sónico Tiene un agudo sentido de olfato y oído Es muy ágil Al estar hecho de largas vendas elásticas, puede cambiar la forma de su cuerpo a su voluntad Para dividirse a sí mismo y esquivar ataques para contraatacar Puede recuperarse de toda clase de daños, incluyendo ser destrozado en confeti Puede extender cada venda de su cuerpo Puede reducirse a pequeñas vendas individuales para pasar por zonas muy pequeñas Puede cortar sus vendas y regenerar otras Puede sobrevivir en el vacío del espacio Puede desarmar su cuerpo en una larga pila de vendas para amortiguar caídas Debilidades Sus sentidos son muy sensibles, por lo que puede quedar afectado por algún ruido agudo o hedor fuerte Sus vendas se disuelven con agua y se queman fácilmente, por lo que tiene que cortarlas Sus vendas pueden enredarse Puede quedar inmóvil si sus vendas son fácilmente pisadas o aplastadas por algo Es muy ligero, por lo que puede volar fácilmente por corrientes de aire Atomidillo Fusión entre, armadillo y atomics Especies, mitad talpedan, mitad desconocido Híbrido talpedan desconocido Planetas, terra excava y desconocido Habilidades Puede usar sus brazos como pistones para excavar y causar terremotos Puedes convertir sus manos en taladros Tiene una durabilidad increíble Puede crear explosiones atómicas de sus manos Que pueden hacer una cantidad fatal de daño al entorno Puede generar grandes cantidades de energía Y manipularlas en varias formas o maneras Puede volar a grandes alturas a velocidades supersónicas Mientras excava, puedes crear explosiones atómicas bajo tierra También puede lanzar objetos para crear ondas de choque Puede crear fisuras en el suelo Debilidades Si Atomidillo excede su confianza, podría sufrir un colapso total Es presa natural de Slamworm Piedramante Fusión entre, diamante y piedra Especies, mitad petrosapien, mitad cristal sapien Petrocristal sapien Planeta, petropia Habilidades Puede cambiar la forma de sus brazos a cuchillas o escudos Puede generar varias púas de cristal alrededor de su cuerpo Puede generar cristales del suelo y controlarlos Puede disparar dardos de cristal alrededor de todo su cuerpo Su cuerpo cristalino le permite que láseres y balas reboten en él Puede absorber toda clase de energía También con la energía que absorbe puede dispararla como poderosos rayos ultravioletas Los cristales que genera del suelo también pueden absorber energía y disparar rayos Con la misma energía puede generar un escudo o una gran explosión de energía Puede volar Debilidades Los cristales afilados de su cuerpo podrían atascarse y dejarlo atorado Las vibraciones sónicas podrían hacer que se caiga a pedazos y también lo dejarían inconsciente Ratwolfer Fusión entre, blitzwolfer y rat Especies, mitad loboan, mitad apoplexian Apoboan Planetas, luna lobo y apoplexia Habilidades Al abrir su hocico desacta un poderoso rugido sónico Tiene un agudo sentido del olfato y oído Es muy ágil, fuerte y durable Tiene visión nocturna Tiene unas garras muy afiladas Es un experto en lucha cuerpo a cuerpo Es totalmente valiente Y no piensa dos veces en hacer algo totalmente riesgoso o peligroso Debilidades Sus sentidos son sensibles, por lo que podría quedar afectado por un hedor fuerte o sonido agudo Carece bastante de inteligencia, además de no poder controlar su ira Haciendo que se distraiga fácilmente, como discutir con cosas inanimadas También le es difícil parar una vez que comienza a luchar Es hidrofóbico, o sea que le teme al agua Puede quedar débil tras una llave neuronal Algunas señales de frecuencias sónicas pueden ser fatal para él Es el rebro Fusión entre XLR8 y cerebrón Especies Mitad kinesceleran, mitad cerebrocrustáceo, cerebroleran Planetas Inetiensepalonus IV Habilidades Su cerebro enorme le da una inteligencia masiva Es muy ágil y flexible Puede desencadenar descargas eléctricas de su cerebro También puede crear un campo de fuerza alrededor de él Puede utilizar su electroquinesis para mover cosas telequinéticamente A pesar de su apariencia, tiene una fuerza sobrehumana Puede levitar por un corto tiempo Puede realizar grandes cálculos mentales Puede respirar bajo el agua Puede correr a una velocidad de 805 kilómetros por hora Puede correr sobre el agua Puede correr en círculos para generar torbellinos Debilidades Explosiones sónicas podrían darle un gran dolor de cabeza y evitan que se concentre Puede ser egoísta, por lo que se olvida de hacer cosas sencillas Necesita abrir su coraza para desatar su electricidad Porque podría dañarse No puede usar su electricidad bajo el agua Porque podría ser electrocutado Los imanes y pulsos cargados son un problema Aparentemente lo desorientan hasta el punto De que no puede equilibrarse adecuadamente No puede correr sobre superficies resbaladizas o pegajosas A diferencia de Cerebron No puede subirse por paredes debido a las ruedas de sus pies Es la presa natural de Bystoclus Toe X Fusión entre Alien X y Toe Pi Especies Mitad Celestia Sapien Mitad Desconocido Híbrido Celestia Sapien Desconocido Planetas El Fuerte de la Creación Y Desconocido Habilidades Puede teletransportarse donde quiera Puede crear múltiples fusiones de luz y agujeros negros sin hacer nada físicamente Es omnipotente, capaz de cambiar el tiempo, el espacio y la realidad de las cosas con el más mínimo pensamiento Su cara es la cosa más horrible en el universo No hay seres con ojos, ni siquiera otros Celestia Sapiens que puedan verlos sin estar aterrorizados, desmayarse, vomitar o incluso volverse locos A veces cuando abre la cerradura de su casco, puede convertir su cara en un agujero negro que chupa todo Debilidades Toe X puede ser destruido por una bomba de tiempo cronosapien y es vulnerable a ataques de tiempo Sus poderes de omnipotencia pueden ser absorbidos Otros Celestial Sapiens pueden hacerle daño No puede sobrevivir en Anur Vladías Ni siquiera puede ver su propia cara sin estar aterrorizado Los únicos que son inmunes a los efectos de la cara de Toe X son seres ciegos como los Gulpimansers O máquinas o robots que carecen de inteligencia artificial o emociones Atom NRG Fusión entre NRG y Atomics Especies, mitad Pripyatossian B mitad desconocido Híbrido Pripyatossian B desconocido Planetas, Pripyatossi desconocido Habilidades Radía energía radiactiva de su traje, lo suficientemente caliente para derretir roca y metal además de ser peligroso al contacto Puede disparar un potente haz de calor altamente radioactivo a través de sus rejillas Puede crear explosiones atómicas, que pueden hacer una cantidad fatal de daño al entorno de sus manos Puede generar grandes cantidades de energía térmica y manipularla de varias formas o maneras Puede volar a grandes alturas a velocidades supersónicas Su traje es totalmente resistente para atravesar zonas peligrosas, ya sean radioactivas o de calor extremo Puede referir su calor a través de la tierra, dando por resultado un géiser masivo que eclosiona la lava o una explosión atómica desde abajo Sin su traje puede volar a gran velocidad, absorbiendo energía y dispara ráfagas o esferas de energía Debilidades Su traje lo hace muy lento y menos ágil Lata y venita es el único material que puede romper su traje Si se excede la confianza de atom en ERG podría sufrir un total Fuego Fusión entre, fuego y gut Especies, mitad pyronite, mitad polymorph, pyromorph, planetas, pyros y viscosia Habilidades Genera calor Dispara fuego a través de sus manos Tiene inmunidad al calor, fuego, magma, lava y frío Es indestructible También puede lanzar un torrente de lava Puede disolver con el mero contacto Puede usar su proyector antigravedad para flotar e ir a donde sea Puede cambiar su forma Puede regenerarse Su proyector antigravedad es parte de él Por lo también puede usarlo para atacar con él Debilidades Si está resfriado o enfermo Podría causar un efecto secundario que haría que su calor se convierta en frío Y su pyroquinesis es reemplazada por la criokinesis El agua extingue su calor Es la presa natural de Krapdoser Sin el proyector antigravedad Fuego permanece inmóvil como un charco de lava Amenaza vulfracuática Fusión entre amenaza acuática y vulfrac Especies Mitad orizan, mitad incurciano Incurizan Planetas Desconocidos Habilidades Puede disparar agua de sus manos También puede controlar la temperatura del agua para disparar agua fría o caliente También puede absorber la humedad con sus manos Es capaz de controlar y manipular el agua a su voluntad e incluso moldearla en una amplia variedad de formas Puede respirar bajo el agua Al disparar chorros de agua, puede hacerlo con una presión tan fuerte que es capaz de cortar, incluso estando bajo el agua También estando bajo el agua puede usar el agua absorbida para propulsarse y también puede generar remolinos El es un luchador experto en cuerpo a cuerpo Es muy ágil y salta muy alto Tiene una lengua larga y pegajosa Crea una gran burbuja como campo de fuerza que lo protege de láseres Tiene un saco que puede inflar el caso de estar acorralado Su gran armadura lo protege de cualquier cosa, incluso radiación Debilidades Aunque su armadura lo protege de daños físicos, puede ser vulnerable a ataques de energía Es sensible a los olores fuertes, así que podría desmayarse Nota A partir de ahora todas las fusiones de amenaza acuática llevarán las habilidades de overflow Ya que muchos fans podemos considerar que overflow es una copia de amenaza acuática Free Wolfer Fusión entre Blitz Wolfer y frío Especies Nitar Loboan, Nitar Necrofigian Necroboan Planetas Luna Lobo y Kyle Mease Habilidades Al abrir su boca se desencadena un aullido ultrasonico acompañado de un viento criogénico Es muy ágil y fuerte Puede volar Tienes visión nocturna Tienes fuertes garras Puede llegar a ser intangible para atravesar seres y objetos sólidos Puede llegar a ser invisible Puede congelar cualquier cosa cuando lo traspasa Tiene una gran resistencia a altas o bajas temperaturas Puede sobrevivir bajo el agua y en el vacío del espacio Tiene gran fuerza en sus dientes para destruir cualquier metal con ellos Debilidades No tiene el gran sentido del olfato Y el oído de Blitz Wolfer no puede usar su intangibilidad si es atrapado o desprevenido Es débil a la electricidad No puede traspasar a otros seres intangibles Es la presa natural de Hypnotic Nombre Fue grande Fusión entre Fuego y muy grande especies Mitad Pyronite Mitad Tocustal Pairostar Planetas Pairos y tormentas cósmicas Habilidades Genera calor Lanza fuego de sus manos Tiene inmunidad al calor, fuego, magma, lava y frío Tiene el gran tamaño de un rascacielos y una fuerza poderosa Al cruzar los brazos puede disparar rayos de fuego de sus aletas Puede crear grandes rocas flameantes que pueden controlar y volar como un asteroide en el espacio Puede sobrevivir en el espacio vacío Al aplaudir genera poderosas ondas sónicas Debilidades El agua extingue su calor Si está resfriado o enfermo, podría causar un efecto secundario que haría su calor Se convierta en frío y su pyroquínesis es reemplazada por la crioclínesis Debido a su tamaño es muy difícil de controlar y es un blanco fácil para los enemigos Puede incendiar una ciudad entera si no tiene cuidado con su fuego Aunque puede sobrevivir en el vacío del espacio No puede utilizar su fuego ya que en el espacio no hay oxígeno para producirlo NRPIC Fusión entre NRG y TOEPIC Especies Mitad Pripyatossian, mitad Desconocido Híbrido Pripyatossian B Desconocido Planetas Pripyatoss y Desconocido Habilidades Irradia energía de su traje, haciendo que pueda derretir rocas y metal Dispara un poderoso rayo de alto calor radioactivo a través de sus rejillas Su traje es totalmente resistente para ir en zonas peligrosas, ya sean radioactivas o de calor extremo Puede transferir su calor en el suelo, creando una gran erupción de lava Su rostro es la cosa más horrorosa de todo el universo, no hay ser con ojos que mira su rostro sin quedar aterrorizado, desmayarse, vomitar o hasta volverse loco Debilidades Su traje lo hace muy lento y menos ágil Lata de Nita es el único material que puede penetrar su traje Ni siquiera el mismo puede ver su propio rostro sin quedar aterrorizado Los únicos que son inmunes a los efectos de la cara de MRPIC son seres ciegos como los Bulkymancers, o máquinas y robots que carezcan de emociones e inteligencia artificial Rataraña Fusión entre Monoaraña rat Especies Mitad aracno chimpancé, mitad apoplexian Aracnoplexian Planetas Aracna barra apoplexia Habilidades Es muy ágil, fuerte, durable y flexible Puede disparar telarañas fuertes el acero de su cola Puede escalar paredes y techos Puede cortar cualquier cosa con las cuchillas de sus manos Es un luchador cuerpo a cuerpo experto Es totalmente valiente, no piensa dos veces en hacer algo totalmente arriesgado o peligroso Tiene un poderoso rugido Debilidades Puede enredarse en sus propias telarañas Sus telas son duras, pero no indestructibles para ciertas cosas, como los rayos ultravioleta de piedra No tiene suficiente inteligencia, además de no poder controlar su ira Haciendo que se distraiga fácilmente, como ponerse a discutir con cosas inanimadas También es difícil de parar una vez que empieza a luchar Es hidrofóbico, es decir, le teme la agua Puede quedar debilitado tras una llave neuronal Le sientan fatal algunas señales de frecuencias sónicas Armadillo Fusión entre, Lodstar y Armadillo Especies Mitad Blosobortian, Mitad Alpidan, Blosopidan Habilidades Puede crear campos magnéticos para atraer metales y sobrecargar circuitos eléctricos Si es destruido, puede regenerarse de nuevo poco después Puede crear un campo de fuerza electromagnético que lo protege de la mayoría de los ataques balísticos Utiliza sus brazos como pistones para excavar y causar terremotos Puede convertir sus pinzas en taladros Tiene una durabilidad increíble También puede lanzar objetos sostenidos para crear ondas de choque Pueden crear fisuras en el suelo Mientras excava, puede atraer metales subterráneos Debilidades Su cabeza puede ser golpeada lejos de su cuerpo Dejándolo indefenso e incapaz de volver a conectar su cabeza Es presa natural de Slamworm Wolffire Fusión entre, Blitzwolfer y Onefire Especies Mitad Loboan, Mitad Bladat Lobladat Planetas, Luna Lobo, y Anur Bladias Ahora Anur Transit Habilidades Al abrir su boca libera un aullido ultrasonico Es muy ágil Tiene un gran sentido del olfato y del oído Puede volar Tiene visión nocturna Tiene fuertes garras Puede hipnotizar a cualquiera que mire sus ojos Para controlar a otros También puede escupir unas corrupturas en sus frentes Crea un poderosa explosión sónica si está completamente rodeado Puede absorber y alimentarse de la energía vital de los seres vivos Es inmune a la hipnosis de otros Bladat Puede transformarse en un murciélago como todo vampiro Tiene una visión infrarroja que le permite ver la estructura interna de los seres vivos Debilidades No puede soportar ruidos agudos Wolfpacker debe resistir el impulso de absorber la energía de otros seres vivos Especialmente de seres inteligentes Haciéndolo potencialmente peligroso para sus compañeros de equipo y otros civiles Se quema fácilmente con la luz del sol No puede tomar el control de las mentes de los demás Bladat Sus corrupturas no pueden adherirse a seres con piel resbalosa Cuando Wolfpacker se transforma de vuelta en ven o algún otro alien Sus corrupturas se rompen, liberando a sus víctimas Su hipnosis y corrupturas no afectan a cyborgs ni máquinas No puede absorber la energía vital de los ectonuritas, ya que no tienen Gran Tomics Fusión entre, muy grande y atomics Especies, mitad Tokustar, mitad desconocido, híbrido Tokustar desconocido Planetas, tormentas cósmicas y desconocido Habilidades Tiene el gran tamaño de un rascacielos y una fuerza poderosa Al cruzar los brazos puede disparar rayos de las aletas de sus brazos Puede sobrevivir en el vacío del espacio Al aplaudir genera poderosas ondas sónicas Tiene una resistencia increíble Puede crear explosiones atómicas de sus manos Que pueden hacer una cantidad fatal de daño alrededor Puede generar grandes cantidades de energía Y manipularlas en varias formas o maneras Puede volar a galaxias distantes a velocidades supersónicas Debilidades Debido a su tamaño es muy difícil de controlar Y es un objetivo fácil para el enemigo Ben no puede transformarse en Gran Tomics al estar en interiores Si la confianza de Gran Tomics se sobrevalora Podría sufrir un colapso completo Gran Tomics debe tener cuidado al usar sus explosiones atómicas Porque eso podría dañar gran parte del planeta Clockmante Fusión entre, Diamante y Clockwork Especies Mitad Petrosapien Mitad Cronosapien Mitad Cronosapien Petrocronosapien Planetas Petropia y Desconocido Habilidades Puede cambiar la forma de sus manos A cuchillas, escudos, etc. Puede hacer crecer otras púas de cristal de su cuerpo Puede generar cristales desde el suelo y controlarlos Puede disparar dardos cristalinos de sus manos Las partes de su cuerpo cristalino son resistentes y hacen que proyectiles y láseres reboten en él Puede viajar en el tiempo Puede disparar un rayo que envía a una persona u objeto atrás en el tiempo O alterar la edad de esto desde rejuvenecerlo o envejecerlo hasta convertirlo en polvo Al girar la llave de su cabeza muestra un holograma de acontecimientos que sucedieron en el pasado o que sucederán en el futuro Puede ralentizar el tiempo para ser más rápido Puede revertir el daño en el espacio-tiempo para hacer volver a la existencia alguien o algo que fue eliminado También puede regresar a alguien a su universo legítimo Debilidades Los cristales puntiagudos de su cuerpo podrían atascarse en algo y dejarlo atascado Fuertes vibraciones sónicas pueden hacer que se caiga a pedazos y también lo dejarían inconsciente Si está resfriado o enfermo, dispara dardos de cristal de su boca con cada estornudo Mientras no ralentiza el tiempo, es muy lento y pésimo saltando Sus partes de metal no son muy resistentes Si cualquier parte se rompe, cuando se transforma otra vez en Ben, dicha parte de su cuerpo estaría gravemente dañada Ojos de halcón Fusión entre multi ojos y halcón Especies Mitad ópticoids Mitad desconocido Híbrido ópticoids desconocido Planetas Saitra Y desconocido Habilidades Es muy fuerte, resistente y flexible Dispara poderosos rayos de cada uno de sus ojos Tiene un sentido agudo del oído Puede ver desde todos los ángulos de su cuerpo Puede combinar todos sus ojos en un gran ojo que desaca un poderoso rayo Puede cortar cualquier cosa con las cuchillas de sus codos Sus patadas son tan fuertes que pueden enviar a sus enemigos a volar Debilidades Cualquier sustancia irritante o olor fuerte puede irritar sus ojos y afectar su visión Sus oídos son sensibles a sonidos fuertes No puede sostener ciertas cosas con las garras de sus dedos Mono piedra Fusión entre piedra y mono araña Especies Mitad cristal sapien Mitad araco chimpancé Cristal chimpancé Planetas Petropia y aracna Habilidades Puede absorber cualquier forma de energía También con la energía absorbida puede utilizarlo para disparar poderosos rayos ultravioleta Puede generar un escudo y una explosión de energía ultravioleta Puede volar Es muy ágil y flexible Puede disparar telarañas ultravioleta del cristal de su cola Puede escalar paredes y techos Debilidades Las puntas de los cristales de su cuerpo podría atascarse a algo y dejarlo atorado Es incapaz de absorber energía cuando no se lo esperaba o está demasiado débil para hacerlo Tiene un límite en la cantidad de energía que puede absorber Puede enredarse en sus propias telarañas, aunque sus rayos pueden liberarlo Es débil en fuerza física Pastel R8 Fusión entre XLR8 y pasta Especies Nutat Kineseleran Nutat Citrakaya Kinesenakaya Planetas Kinetian Chalideas Habilidades Puede correr a una ultra velocidad Capaz de llegar a otra parte del mundo en pocos minutos Genera una gran explosión de la barrera del sonido pocos segundos después de haber corrido Puede correr sobre paredes Puede correr sobre el agua Puede saltar largas distancias mientras corre Al correr en círculos puede generar tornados Debilidades Los imanes y pulsos calgados son un problema, ya que lo desorientan hasta el punto de que no puede equilibrarse adecuadamente No puede correr sobre superficies resbaladizas o pegajosas Es débil en fuerza física Cuando se está corriendo es difícil detenerse a larga distancia Un muy gran saurio Fusión entre, muy grande y un mundo saurio Especies Mitad tofustar Mitad vaxasauriano Toxasauriano Planetas Tormentas cósmicas y Terradino Habilidades Es mucho más grande que un rascacielos y posee una fuerza extrema Al cruzar los brazos puede disparar rayos de sus aletas Puede sobrevivir en el vacío del espacio Al aplaudir genera poderosas ondas sónicas Puede aumentar su tamaño hasta ser más grande que una ciudad Y su fuerza aumenta junto con su tamaño Cuando aumenta su tamaño, crece una armadura de su piel Ya no es fresa natural de Tairano o Pit, gracias a su gran tamaño Debilidades Debido a su tamaño es muy difícil de controlar y es un blanco fácil para el enemigo Si está resfriado o enfermo, tiene estornudos incontrolables que expelen grandes cantidades de moco Ben no puede transformarse en un gran saurio estando en interiores Fantoepic Fusión entre, fantasmático y toepic Especies, mitad ectonurita, mitad desconocido Híbrido ectonurita desconocido Planetas, anurfateos y desconocido Habilidades Puede volar Puede ser intangible para atravesar seres vivos y objetos sólidos Puede ser invisible Puede poseer otros seres vivos De su sabana y cara revela unos tentáculos con una gran fuerza, incluyendo los que salen de su casco Su rostro es aún más horrible que la cara de Toepic No hay seres con ojos que pueda verle sin estar aterrorizado, desmayarse, vomitar o incluso volverse loco Debilidades Algunas sustancias solidificantes pueden neutralizar su intangibilidad e invisibilidad Es débil a la luz del sol sin su sabana Aunque puede volar no es muy ágil o rápido en el aire No pueden poseer seres que no tengan mente Ni siquiera puede ver su propia cara sin estar aterrorizado Los únicos que son inmunes a los efectos de la cara de Fantoepic Son seres ciegos como los Bulbymancers O máquinas o robots que carecen de inteligencia artificial o emociones Puesto que su cara es mucho más aterradora que Toepic Hay que tomar precauciones Ya que quien la mire probablemente sufrirá un trauma mental Incluso podría morir de un infarto Webpire Fusión entre, fuego y Onepire Especies, mitad mitad Pyronite, Bladax, Pyroblad Planeta, Pyros y Anur Bladias, ahora Anur Transil Habilidades Genera calor Disparar fuego de sus manos Tiene inmunidad al calor, fuego, magma, lava y frío Puede crear grandes rocas flameantes que pueden controlar y volar sobre ellas como un meteoro Es muy ágil Puede volar Para controlar a los demás Pueden escudir por rupturas en sus frentes Crea un potente explosión en llamas si está completamente rodeado Puede absorber y alimentarse de la energía vital de los seres vivos Es inmune a la hipnosis de otros Bladat Puede transformarse en un murciélago como todo vampiro Tiene una visión infrarroja que le permite ver la estructura interna de los seres vivos Gracias a su cuerpo de fuego, es inmune a la luz del sol Debilidades El agua extingue su calor Si está resfriado o enfermo, podría causar un efecto secundario que haría que su calor se convierta en frío y su piroginesis se sustituya por la crioginesis Webpacker debe resistir el impulso de drenar la energía de otras formas de vida, especialmente de seres inteligentes, lo que lo hace extremadamente peligroso para sus compañeros de equipo y otros civiles al entrar en contacto con su cuerpo de fuego No puede tomar el control de las mentes de otros Bladat No puede hipnotizar con la mirada de sus ojos, ya que prácticamente no tiene ojos reales Sus corrupturas no puede atrapar seres con piel resbalosa Sus corrupturas queman, por lo que solo tienen efecto en seres inmunes al calor Cuando Fuefaya vuelve a ser Ben o algún otro alien, sus corrupturas se rompen, liberando a sus víctimas Sus corrupturas no afectan cyborgs y máquinas No puede absorber la energía vital de los ectonuritas, ya que no tienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!